Yo siento los golpes en la cabeza y en el cuello, con puño cerrado, nada más sentía los golpes azotados. Yo queriéndome zapar, queriéndolos desequilibrar, ella voltea y le habla a su hermano, y cuando el hermano se acerca me empieza a patear y a golpear en el pecho y en el abdomen, de una manera muy bruta, con odio, con saña, mi tía queriéndome quitar a una de ellas, ella tiene artritis, mi mamá y mi tía son de la tercera edad, me lo quieren quitar, y el mismo hombre le azota las manos para quitarle de los cabellos a la hermana, por lo que también la lesiona. Mi tío se percata de esto y se acerca, y al quererlos quitar, lo abiertan, lo agarran y le golpean el ojo y lo patean también otro de los hermanos. Yo pasé mi vida en un minuto, sentí que me iban a matar, era tanto el coraje y tanta la seña con la que me golpearon, que ellos la verdad sí piensan morir. Ya te habían amenazado. Ya me habían amenazado previamente, cuando la pandemia estaba en su curva más fuerte en mayo, igual aquí afuera, al salir de aquí de mi domicilio, yo iba saliendo en el carro y uno de ellos se acercó a mi carro y me dijo que me bajara, que me iba a partir la madre, que me iba a matar, porque yo era una basura que iba a infectar a todo el mundo. Yo desde entonces y mi familia hemos tenido miedo de salir a la calle. Esto es indignante. La violencia contra nosotros como personal de enfermería, como personal de salud, porque no nada más soy yo enfermera, hay médico, hay personal de limpieza, camilleros, entonces todos estamos en riesgo de esta enfermedad y ahora tenemos que cuidar de la gente ignorante, ignorante, porque es una gente ignorante, que no sabe que no traemos el virus en la mano y que ya nada más con que te digan un hola o te hagas y te voy a contagiar. Nosotros hemos padecido miedo, frustración, lesiones en nuestros rostros, por un equipo de protección personal. Hemos vivido estrés, insomnio, ahorita ya ha disminuido, a lo mejor porque ya sabemos cómo quitarnos, cómo ponerlo y lo hacemos con gusto. Yo creo que todos mis compañeros o todo el personal de salud que estamos aquí, que nos gusta nuestra protección, estamos en porque la adoramos, porque la amamos.